No, madame. No me equivoqué al ayudarla. Simplemente no supe manejar la situación. De todas maneras me siento culpable, Peter. Estaré en deuda contigo eternamente. No pierdo las esperanzas de que ella regrese y me perdone. Yo también espero que me perdonen, sobre todo Isabela y Nicolás. Ellos juzgaron mal al doctor Carlos, pero sufrieron mucho con lo de su muerte. Quizá el castigo fue muy duro. Sí, sobre todo para el joven Nicolás. Sufrió mucho por lo de su hija. A propósito, ¿le llevaste todo lo que necesitaba? Sí, pierda cuidado. Quisiera darle un dinerito extra a Grace. Sin que Nicolás se entere, por supuesto, él no lo toleraría. Es tan orgulloso. Ya vengo. Hola, Grace. Buenas tardes, señora Francesca. ¿Qué tal? Quisiera hablar contigo, no me tomará mucho tiempo. Pase. Gracias. Dígame. Bueno, ahora que Nicolás está tan resentido conmigo y no va a querer aceptar ninguna ayuda económica de mi parte, quiero darte esto por si necesitas algo para Nelly y Francesca y él no pueda cubrirlo. Señora Francesca, demasiado dinero. Disculpe, no se preocupe. Por favor, lo depositas en una cuenta y vas sacando conforme necesites. Pero... ¿Cuál es el problema? Consérvelo. ¿Qué hace usted aquí? Nada. Venía a visitar a Francesquita. Ah, perdón, ¿verdad? ¿Qué es esto? Nicolás. No es para ti, es para mi bisnieta. Ni mi hija. Tengo todo el derecho de ayudarla. Ni mi hija. Ni yo. Necesitamos de tu dinero, no? Está siendo egoísta. Rencoroso. Piensa en tu hija. A mi hija no le va a faltar nada y yo me voy a encargar de eso. No necesitamos de tu dinero. ¿Qué cosa crees? Que sin ti yo soy un cero a la izquierda, que no valgo. Simplemente pensé que tal vez no te alcanzaría trabajando en tu taxi churro. ¿Taxi qué? Taxi churro, el taxi de la gentita. ¿Qué gente? ¿Qué bus? ¿Qué hablas? No me hagas caso. Mira, nona, te voy a pedir, por favor, que regreses por donde viniste. ¿Sí? Ni mi familia ni yo necesitamos de tu dinero. Está bien, no quise molestar. Nicolás. Gracias. Permiso. Nicolás, fuiste muy duro con tu nona. No. No, no, no. No he sido duro. Ella, ella pretende. Ella quiere ayudarnos. No, no, ella pretende que nos quiera ayudar. Pero en el fondo lo que quiere demostrar es que yo sin ella no puedo hacer nada. Por favor, Grace, no le creas, ¿sí? No aceptes estos cheques y estas cosas. Yo me voy a encargar de que a Aniel y Francesca no le falte absolutamente nada. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. Y ahora, disculpa, me tengo que irme a trabajar. Nicolás. Ah. ¿Por qué usaste la palabra familia? Nosotros ya no estamos casados. Sí, ya sé. Pero igual ustedes siempre van a ser mi familia. ¿Quieres comenzar de nuevo? Chicos, ¿sí? Ah. ¿Recordás? Mi empleado favorito. Soy tu único empleado, Joel. Ah, ¿qué pasa? Pero pronto voy a tener más. Pronto tendré una flota, p. Con fepe, con fécula, con fécula. Ya, ya. Además no soy tu empleado. Estoy pagando un porcentaje de lo que estoy haciendo con las cargas. Es como que te alquilara la moto. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuánto sacaste la mañana? Hoy como... como veinte soles. ¿Veinte soles nada más? No, 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 me estarás robando. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Caramba, suelta! ¿Qué todo está robando? ¿Qué cosa? ¿Uno nunca sabe con los pobres, fe? No es mentira, son bromas, son bromas, tranquilo. A ver, te corresponde diez. ¿Y es lujo? Sí, yo diez para la gasolina de hoy, cero ganancias. Está el negocio. ¿Está bien, fe? ¿Qué? Porque haya sacado para la gasolina ya está ganando, ya. Sí, uuuh. Por supuesto. ¡Uy, oye! ¡Este está quejando, tío! ¡Este está quejando! ¡Ya, no está trabajando, por favor! ¡Tiene que esforzarte más, muchacho! Ya, ya, ya. Yo también tengo cuentas que pagar. Por favor. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Este está fe! Como el avestruz. Como el avestruz. Ese es mi cachorro. Como el avestruz. Ok, ok, ahora sí todo el mundo preparado para hacer el paso del avestruz. ¡Pero por favor! ¡Ey, ey! ¡Sin empujarse! ¡Porque al fondo! ¡Ah! 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 ¡Necesito descansar, por mi madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Joel? Noni, dime. ¿Cómo le da Nicolás trabajando con tu mototaxi? Mmm... Algo es algo, ¿no? Tiene que esforzarse, muchacho, para que mi empresa surja, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? ¡Ah! ¡Casa, casa, casa! ¡Saca! Y... ¿Tú le estás pagando a Nicolás? Sí, bueno. Él me paga un porcentaje de lo que gana. Pero sí, me gustaría pagarle un sueldo con el tiempo, ¿no? Al muchacho, ¿no? Porque tú sabes que la gente pobre tiene sus necesidades, ¿no? Cierto. Y dime, ¿no te gustaría tener a una inversionista? Mami, voy a ir a ver una película con Anthony. ¿Y quién te dio permiso a ti? ¿Qué? ¿No puedo ir? Entonces le voy a decir para ver una película aquí en la casa. ¡No, no, no! No, no. Este... No. Entonces... Anda nomás, anda al cine con el pichilingüe. ¡Ay, gracias, mami! Te quiero. ¡Gracias! Charo, Charo. Dime, reina. Ay, ¿tú crees que el pichilingüe ese ya se había olvidado de mí? Ah, no, no lo sé. ¿Por qué? Ay, es que me pone muy nerviosa. No, me gusta que esté aquí. Lo quiero de lejitos. Muy bien. Me parece que es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Sobre todo teniéndolo aquí metido en la casa, ayudándote tanto. Sí, 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 sí. ¿Ahora? ¿Querían ver una película aquí en la casa? Yo les he dicho no que se vayan. Sí, no, no me quiero ni cruzar. Sí, 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 sí. Ay, pero tampoco me parece para tanto. Mira, una cosa es que no lo tengas tan cerca, pero de ella ni ver al muchacho. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no, no quiero. Que se olvide, que se olvide de mí. Ese chico está obsesionado conmigo. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Quién? ¿Yo? ¿No sé? ¿Qué? ¿De qué estábamos hablando, Charito? Ah, de cosas sin importancia. Sí, bueno. Sí que para ti no tiene la menor importancia que ese muchacho esté obsesionado contigo. Lucho, lo que escuchaste, no lo escuchaste. Y San se acabó. No, no, de aquí, ¿cómo te mueves hasta que me expliques qué es lo que está pasando? No, Lucho, Lucho. Yo creo que la palabra obsesión es como que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, verdad. En realidad es una tontería. Nada, el chico como que está ilusionadito, así nada más. No, no, pero tú dijiste que estaba obsesionado contigo. Ay, Lucho, tú sabes cómo soy yo. Yo exagero. ¿No es obsesión? No. ¿Y cómo te diste cuenta? Yo creo que mejor me retiro, ¿eh? Permiso. Sí, anda nomás, Charito. Yo creo que acá no pinta mucho. Este... ¿Te dijo algo? ¿Te escribió alguna cosa? ¿Se propasó contigo? No, Lucho, ¿cómo crees? Y si no pasó nada de eso, ¿por qué dijiste que estaba obsesionado? Porque... Porque... Ay, ya, ya, ya no puedo más, Lucho, la verdad. Yo estoy muy nerviosa con este tema. Este chico sí está como obsesionado conmigo. De pronto, te juro que yo no hice nada. No hice nada. De pronto, él se me declaró. Se me declaró. Así que yo no sé qué hacer. Estoy nerviosísima. No sé qué clase de chico es. Es un loco que está con la chirle. No sé qué hacer. No te preocupes, Luchita. Yo me encargo de ese muchacho. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Sí, se ha ido con la chirle al cine. ¿Al cine? Icy en T climate. ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si, sí, sí. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias!